En este webinar de la Cámara de Comercio de Mallorca. Buenos días, bienvenidos a este webinar de la Cámara de Comercio de Mallorca. Me presento, soy Gabriel de la Cámara de Comercio y junto a mi compañero también de la Cámara, Juan Carlos. Seremos sus anfitriones en esta jornada, la que nuestro colaborador y amigo Guillermo Ramón de Asepello nos hablará sobre el cese de actividad de autónomos en estado de alarma. Muchas gracias, Guillermo. Gracias también a todos ustedes por su presencia en esta videoconferencia, que tendrá una duración aproximada de una hora. Permítanme una breve desindicaciones técnicas antes de pasar la palabra a Guillermo. Para cualquier duda o comentario técnico sobre sonido, sobre la imagen, sobre cualquier tema técnico que tengan ustedes, lo pueden hacer desde el chat. Encontrarán en el botón de abajo la palabra chat y ahí se les abrirá un desplegable donde pueden enviar un mensaje a los panelistas. Los panelistas somos Juan Carlos y yo, que les contestaremos a la mayor brevedad. Al finalizar la presentación de Guillermo, daremos paso al turno de preguntas, que también podrán hacerlo a través del chat. Nada más, pasaremos al importante. Guillermo, tienes la palabra. Muy bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, yo también agradecerles la presencia hoy aquí, a todos ustedes. Y además, pues agradecer también a la Cámara de Comercio la posibilidad que nos brindan, pues, de poder explicar, al menos intentarlo, este cese de actividad de trabajadores autónomos. Esta presentación extraordinaria que aprobó recientemente el Gobierno. Bien, como me imagino que todos ustedes saben, debido al estado de alarma, el pasado 17 de marzo se aprobó el Decreto Ley 8 de 2020, donde, entre otras materias, se regulaba, se establecía esta prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos. que vamos a intentar explicar, y digo vamos a intentar, porque en esta vorágine que vivimos, en estos tiempos que vivimos, el cambio legislativo y el cambio de criterios es absolutamente constante, y a lo mejor lo que digamos hoy, pues tiene una validez muy limitada. Pero intentaremos aclarar un poco esta prestación. En primer lugar, si esto quiere avanzar. Muy bien, ahora sí. En primer lugar, les debo decir que se ha establecido en la legislación que esta prestación se reconoce en dos supuestos. El primero, y más claro, es el supuesto de fuerza mayor, que es el de que aquellas pilares que hayan sido incluidas en los anexos aprobados por Real Decreto 463 de 2020, de 14 de marzo, y 465 de 2020, de 19 de marzo, pues podrán solicitar esta prestación extraordinaria. Si yo recuerdo a ustedes, porque al principio no considerada, considerada tisial y luego no lo he certificado, pues fue el tema favor de las pelucrías. Es una muestra más de esos cambios continuos que estamos teniendo en esta tramitación de esta prestación. Bueno, primer motivo, fuerza mayor. Es decir, si la actividad económica del autónomo, está incluida dentro de esta lista de actividad directa por este motivo. Y el segundo es un motivo. Si se reduye la facturación en el autónomo, que tenga una reducción en su facturación en el mes anterior al que solicita la prestación, y que la reducción sea como mínimo del 75%, con relación al promedio de los seis meses anteriores, podrá solicitar esta prestación. Pongamos un ejemplo que es, bueno, supongamos que el autónomo efectúa esta solicitud en el mes de abril, entonces se revisará la facturación del mes de marzo, y si esta facturación se ha reducido en un 75% con respecto al periodo inmediatamente anterior, que es desde septiembre de 2019 a febrero de 2020, pues se tiene derecho a recibir esta prestación. En caso de que el autónomo solicite esta prestación en el mes de mayo, pues el mes que consideraremos a efectos de cómputo de la facturación será el mes de abril, y la comparativa se establecerá con los meses anteriores, es decir, marzo, febrero y enero de 2020, y diciembre, noviembre y octubre de 2019. ¿Quiénes tienen derecho a recibir esta prestación? Pues en principio todos los trabajadores autónomos, da igual si es un autónomo societario, da igual si tienes tarifa plana, da igual si eres cooperativista, si estás encuadrado en el régimen de autónomos, tienes derecho a solicitar esta prestación. Los requisitos para acceder, pues básicamente son tres. El primero es estar afilada bien alta en la fecha de declaración del estado de alarma, esa fecha es el 14 de marzo de 2020, y bueno, debe estar en alguno de estos regímenes afiliado bien alta. El segundo requisito, lo hemos comentado ya, es cumplir alguno de los presupuestos o fuerza mayor por reducción de la facturación del 75% con respecto al semestre anterior. Y el tercero es hallarse al corriente de pago de las cuotas de seguridad social. En el caso en que las multas, que somos las entidades que tramitamos esta prestación, pues encontráramos que algún autónomo tiene alguna deuda, pues debemos invitar al pago a este autónomo y bueno, pues si el autónomo se pone el día con esa deuda, pues mantiene todo su derecho inalterado para poder recibir esta prestación. Bien, ¿qué cuantía tiene la prestación? Bueno, pues la cuantía viene reflejada también en el Real Decreto, que es el 70% de la base reguladora. Sí se acredita un periodo mínimo de cotización, que en el tema del cese de actividad, es de 12 meses anteriores al mes en el que se solicita. Cuando no es así, y en este sentido al legislador, pues por fin se han acordado de una comunidad como la nuestra, en la que muchos autónomos no ejercen su actividad de forma continua, sino que trabajan unos cuantos meses al año, que son los de mayor actividad. Pues en el caso de que un autónomo no tenga esos 12 meses de cotización continuada, pues sigue continuando con su derecho, lo que la cuantía que le aplicará será la base mínima de cotización y cobrará el 70% de esta base mínima. Bueno, la percepción de esta prestación es incompatible con cualquier otra prestación del sistema de seguridad social, es decir, si un autónomo está de baja por IT en el mes de febrero y su actividad es de las incluidas en aquellas que da derecho a solicitar el cese de actividad, esa prestación por feza mayor, pues no podría solicitarlo o se le debería denegar si lo solicitara, puesto que ya está cobrando otra prestación del sistema de seguridad social y el cobro de una segunda, pues es incompatible con la primera. Un aspecto importante, si no se incluye el salario, es decir, un trabajador que estuviera de alta en el régimen general y a su vez en el de autónomos y la actividad como autónomo, pues tuviera que cesar y solicitar esta prestación, pues es perfectamente compatible que él pudiera continuar trabajando y percibiendo un salario en régimen general con el cobro de esta prestación en el régimen de autónomos. Bien, duración de la prestación. También el Real Decreto Ley establece de forma clara que es un mes ampliándose en su caso hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma en el supuesto de que éste se prorrogue y tenga una duración superior a un mes. Bueno, en principio, ya saben ustedes que el estado de alarma se declaró hasta el día 11 de abril y que, bueno, pues ya están en trámites, están en trámites el Gobierno para prorrogarlo hasta el día 26 de abril. Por lo cual, pues la prestación se percibiría por el primer mes, que sería del 14 de marzo hasta el 13 de abril y posteriormente habría una segunda ampliación hasta el final del mes de abril. En el caso de que el estado de alarma se prorrogara hasta el mes de mayo, pues habría derecho a percibir esta prestación hasta el 31 de mayo de 2020. Bueno, importante también el tiempo de percepción se entiende como cotizado y no reduce los beneficios de futuros que pudiera tener un autónomo que solicitará el cese definitivo de su actividad. No le computaría este paro, digamos, como consumido. El periodo de pago, bueno, pues lo hemos comentado ya, es desde el 14 de marzo al 13 de abril y lo importante es que es independiente del motivo de la solicitud. Es decir, a pesar de que autónomos que suspenden su actividad porque su negocio está afectado por el Real Decreto, y tienen que cerrar, hay autónomos, en cambio, que continúan con su negocio con una facturación muy disminuida y pueden, manteniendo esa actividad disminuida, hacer esa solicitud de prestación y cobrarían desde la fecha del estado de alarma, desde el 14 de marzo. Bien, esto es una novedad. ¿Hasta cuándo puedo presentar solicitudes? En principio, el decreto original, el decreto 8 de 2020, presentaba más limitaciones temporales a la hora de presentar solicitudes, pero esto fue modificado recientemente por el Real Decreto Ley 11 de 2020, que ha establecido que podrán presentarse solicitudes hasta el último día del mes siguiente al que finalice el estado de alarma. Esto es en la situación en la que estamos a día de hoy. Se podrán presentar solicitudes hasta el día 31 de mayo de 2020, y si el estado de alarma se prolongara más allá del 26 de abril y entráramos en el mes de mayo, podríamos incluso presentar solicitudes hasta el día 30 de junio de 2020. ¿Alguna consideración adicional? Bueno, pues en principio, durante el tiempo que dure esta situación excepcional, la cotización está suspendida, los autónomos no están obligados a cotizar y están ejentos, y en principio, la Tesoría de la Seguridad Social reintegrará la cuota de autónomos cobrada a los beneficiarios de esta prestación. Sobre esto, pues, déjenme comentarles dos cosas. Tengo un tuit de la tesorería, no sé qué valor tiene un tuit, pero el tuit lo que dice es que si la prestación extraordinaria te fuese reconocida por tu mutua después de que la tesorería te haya hecho el cargo en las cuotas, podrás solicitar la devolución de las mismas a través del sistema red. Por otro lado, hay instrucciones también sobre aplicación de este Real Decreto por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, donde lo que dice es que el autónomo deberá solicitar de forma expresa la devolución de esas cuotas durante el periodo que dure la prestación. Con lo cual, mi recomendación es que una vez la tengan reconocida, revisen si efectivamente a través del sistema red pueden hacer esa solicitud de reintegro de esta cotización. Y sobre la cotización, una consideración más, que es, bueno, pues cómo podemos las mutuas conocer que usted se haya corriente de pago autónomo que tramita esta prestación. Nosotros tenemos acceso a las cotizaciones a través de los sistemas de gestión informática de la Seguridad Social, pero no lo tenemos actualizado hasta el último día. Nosotros ahora estamos viendo las mutuas cuotas del mes de enero y las cuotas de febrero y marzo, pues suponemos que están ingresadas, pero no lo sabemos. ¿Cómo podemos, cómo podemos, digamos, solucionar ese tema? Pues, bueno, a través de la declaración responsable que firmará el trabajador y donde certifica que cumple los criterios y entre ellos que cumple el estar al corriente de las cotizaciones con Seguridad Social. Bueno, más consideraciones, un autónomo que tú me da dos TNAE, si en uno de ellos si la actividad no se podía reconocer y los trabajadores que hubieran estado de baja en tesorería con anterioridad al listado del arma, pues no podrán reconocerse esta prestación. Bien, procedimiento a seguir. Como les he dicho, esta prestación se tramita ante las mutuas. Se ha acordado entre el Ministerio y entre las mutuas, entre todas las mutuas, unificar la documentación a solicitar y normalmente las solicitudes en este momento se están tramitando prácticamente todas vía web de la mutua correspondiente. De tal forma, que sea más fácil la integración de los formularios, de los datos que ustedes introduzcan a través de estas páginas web y de los formularios que suban a través de estas web a directamente los programas internos de cada mutua que gestionan el pago de las prestaciones a los beneficiarios. de tal forma que intentamos que ese gran volumen de peticiones que tenemos se gestione con la mayor agilidad posible. Los documentos a aportar los tienen aquí. Solicitud Catacovid es una solicitud muy sencilla. Aparecen los datos del trabajador autónomo, los datos de su actividad, la declaración de cuáles de las dos modalidades a las que se acoge, si es por pérdidas o si es por facturación o por fuerza mayor y el número de cuenta donde solicita que le hagan el ingreso. Debe aportar también la declaración responsable donde certifica que cumple los requisitos para acceder a esta prestación extraordinaria, entre ellos el de estar al corriente de pago, el modelo 145 y la fotocopia del DPI. Otros documentos que se le pueden solicitar al trabajador a posteriori, pues se le podría, creo que ninguna mutua lo está haciendo el certificado de estar al corriente de pago y para reducción de la facturación esto también viene en las instrucciones de la Dirección General de Organización de la Seguridad Social sobre cómo aplicar este Real Decreto y lo copie textualmente el autónomo debería aportar toda esta documentación copia del libro de registro de facturas, del libro de diario de ingresos, del libro de registro de ventas o ingresos o del libro de compras y gastos. Bien, tal como les he dicho cualquier documentación adicional no imprescindible de esas cuatro que hemos visto en la transparencia anterior pues deberá estar a disposición de la mutua en caso de que se requiera pero no debe remitirse en primera instancia y luego el tema de la firma claro en esta época en la que la movilidad está tan restringida en la que no todo el mundo tiene todavía firma digital pues bueno estamos aceptando un poco el criterio es que se acepta como firmada la solicitud que tenga firmada manualmente y en y en que costen en el apartado de firma nombre apellidos y de ley del solicitante y en caso de que la solicitud esté presentada por un representante un asesor laboral un gestor administrativo o colaborador social pues se requerirá que se informe el número de autorizado red del autónomo al que representa y ya voy acabando simplemente quería quería abrir un cuatro cuestiones finales que son las siguientes la primera es el de los CENA es aplicables a esa fuerza mayor se da la controversia de que dado que la dado que la la redacción de los reales decretos en cuanto al anexo que de actividades incluidas en incluidas en 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 estos listados para considerarse fuerza mayor pues lo están nominalmente y no a través del número CENAE pues eso ha tenido una traducción en unos listados de CENAE que todas las mutuas de forma coordinada entre todos y además tuteladas por el Ministerio de Trabajo hemos utilizado para considerar que una actividad está o no en fuerza mayor habrán visto en prensa hoy ayer mismo también diversas quejas de colectivos de autónomos o de autónomos individuales que teniendo cerrado su actividad pues no no han recibido una aceptación de su solicitud debido a que bueno pues el CENAE no está incluido dentro de esa lista cerrada de CENAE que el Ministerio pues nos ha nos ha facilitado no tiene mucha explicación porque hay actividades que son muy similares a otras que sí que se va a conceder por motivo de fuerza mayor en estos casos que estamos sugiriendo las mutuas bueno estas solicitudes se modifiquen y se redirijan por la vía de la reducción de la facturación al 75% pidiéndoles de antemano disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar pero estamos sujetos a lo que nos indique el Ministerio que es en este caso la entidad que nos tutela el segundo cuestión que quería también lanzarles es el cuando se pagará y cuando se pagará bueno lo hemos visto antes vamos a tenemos ya un periodo de pago es del 14 de marzo al 13 de abril y bueno pues todas las mutuas de forma coordinada también pues estamos intentando procesar el máximo número de solicitudes posibles para pagar el 17 de abril esa primera remesa de solicitudes lo que sucede es que aquí también pues el Ministerio que nos nos libera los fondos para que nosotros podamos hacer frente a estos pagos pues no ha liberado todos los fondos que las mutuas hemos solicitado entonces bueno pues vamos a intentar llegar al máximo posible de beneficiarios pero no disponemos de todos los fondos que hemos solicitado al Ministerio para abonar esta prestación es decir pues es posible que alguna solicitud en primera instancia no pudiera ser abonada pero si el derecho está reconocido y recibiría esa referencia pues lo antes posible al menos es el interés que tenemos los que la tramitamos la tercera pregunta esta de no podía haberse hecho de otra forma pues surge al hilo de la cantidad de graduados sociales gestos administrativos despachos laborales preparando documentos preparando formularios permitiéndolos a las mutuas infinidad de personal de las mutuas que estamos tramitando procesando estos formularios para intentar pues abonar esta prestación antes posible y claro queda un poco la duda de la tesorería es conocedora de los números de cuenta de todos los autónomos del CENAE de todos los autónomos bueno pues quizá la forma de haber hecho tramitado esta prestación se podría haber hecho de una forma más sencilla más directa sin dar tantos rodeos y tantos quebraderos de cabeza nos está dando a todos y el último punto de mi intervención sería este que pongo aquí de esfuerzo de todo el personal de las mutuas pero es un esfuerzo que hago extensivo a esos colectivos que he mencionado antes a los despachos laborales asesores asesores laborales graduados sociales gestores administrativos que no solo ya con el tema de los ERTE que están teniendo una carga de trabajo inmensa pues están tratando de de remitir el máximo número de solitudes posible las mutuas me consta también que estamos poniendo todos nuestros recursos administrativos en tramitar el máximo número posible de prestaciones entendiendo que es una responsabilidad social inexcusable el intentar que el máximo número de beneficiarios posible pueda cobrar lo antes posible esta esta prestación teniendo en cuenta pues que muchos autónomos que han tenido que cerrar la presión de su negocio desde el día 14 no reciben ningún ingreso y que los gastos pues continúan continúan entrando y de allí pues ese interés y ese esfuerzo que estamos intentando poner pues para que para poder abonarla lo antes posible y bueno pues por mi parte nada más esperando que haya sido que hayan podido aclararles sus dudas y ahora a través del a través del chat pues pueden hacer sus preguntas que intentaremos ya le digo responder lo mejor posible muchas gracias muchas gracias Guillermo empezaremos con alguna pregunta que están planteando los espectadores nos preguntan el cobro del paro por ser compatible con la actividad de un nuevo emprendedor sería motivo para denegar la prestación por cese a ver exactamente es la prestación compatible con una nueva actividad si dicen el cobro del paro por ser compatible con la actividad de un nuevo emprendedor sería motivo para denegar la prestación por cese pues como he dicho en principio si uno tiene un CNAE que está afectado por la actividad y quiere reemprender su actividad en otro CNAE distinto pues deberá renunciar a esa prestación en el momento que se dé de alta para acometer esa nueva ocupación esa nueva actividad pongo un ejemplo a ver es una consulta que nos hicieron un señor que tiene un bar cafetería y lo tiene cerrado pero bueno pues atisba la posibilidad de empezar a servir comidas a domicilio bueno ¿puede hacerlo? bueno pues si quiere hacerlo pues tendrá que cesar en el digamos valga la redundancia en el cese de actividad y empezar con esa nueva actividad de reparto de comida a domicilio y en esa pues tendrá que tendrá que operar habiéndose dado de baja de esta del cobro de esta prestación y nos preguntan también si no eres autorizado de red ¿cómo podemos solicitar la devolución de la cuota red a la seguridad social? bueno es buena pregunta si no eres autorizado red tendrás que dirigirte a la tesorería a través de los buzones que hay establecidos a tal efecto en los boletines red que son unas comunicaciones tengo por aquí alguno periódicas de la tesorería pues hay unas direcciones electrónicas donde se puede se pueden dirigir este tipo de este tipo de cuestiones si me permiten que lo busque enseguida se lo facilito se está resistiendo más de lo que yo pensaba aquí está en Baleares el buzón es illesbaleares.atencionusuario.tgss iniciales de tesorería general de la seguridad social arroba seg guión guión medio social punto es ahí está la 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 posibilidad de efectuar ese tipo de consultas o peticiones si quieres Gabriel yo te puedo facilitar la dirección por si acaso pues algún usuario quiere quiere disponerla por escrito perfecto gracias Guillermo siguen preguntando en el caso de las actividades temporales que vienen abriendo en abril y ahora no podrán abrir por fuerza mayor o por facturación no tienen opción ninguna más allá de solicitar el paro lamentablemente no lamentablemente uno de los requisitos que es inexcusable es estar de alta y en afiliado el día 14 de marzo hay muchos autónomos que empezaron en abril pues estos autónomos lamentablemente no lo pueden pedir en todo caso podrían tramitar lo que es el cese de actividad pero no por el no por el coronavirus sino pues el tradicional que estaba el que estaba establecido hasta la fecha donde uno pues puede alegar pues también fuerza mayor etcétera en todas las mutuas en su apartado web en su página web además de dar información sobre el cese de actividad por estado de alarma por el COVID-19 tienen un apartado específico también sobre el cese de actividad tradicional el normal y ahí encontrarán un poco las condiciones de acceso a esa prestación nos preguntan también varios participantes dónde dónde está publicada si podemos indicar dónde está publicada la lista de códigos CENAL relativa a las actividades suspendidas pues no la lista de códigos que me conste a mí no está publicada es un documento que tenemos interno que tenemos que tenemos las mutuas y que en principio pues pues bueno si quisieran yo les puedo facilitar el último documento de listado de CENAES que disponemos y en principio está está bendecido o auspiciado digamos por el Ministerio de Trabajo muy bien nos preguntas también si podremos tener esta grabación accesible yo les contesto a esto que la tendremos en nuestra en la página web de la CAMBRA www.cambramallorca.com también nos preguntan Guillermo cuánto tiempo tarda la mutua en informar al autónomo si está aprobada o no la prestación bueno esto depende también de cada mutua yo por ejemplo puedo dar por la nuestra por la mía nosotros empezamos con un modelo muy tradicional de un formulario PDF autorrellenable que luego nosotros procesábamos y bueno pues que estamos registrando a marchas forzadas ahora ya disponemos de un formulario web donde donde en el mismo momento en el que el autónomo completa sus datos y rellena y rellena pues los apartados correspondientes cuando finaliza el proceso en el correo electrónico al que que he informado recibe un correo donde le le damos cuenta de que hemos registrado su petición que será tramitada en breve y que conforme se vayan produciendo cambios en el estado de la misma pues iremos informándole de si se ha reconocido o no la prestación estamos con unos volúmenes de de trabajo realmente muy elevados y es posible que en algún caso no esté llegando esa esa comunicación automática intentamos sobre todo de las primeras de las primeras solicitudes en principio ya les digo que es que en cada cambio de estado se notifique el reconocimiento de la opción pero no en todos los casos soy consciente de que estamos pudiendo hacerlo nos pregunta Guillermo también una autónoma que está desde el mes de enero en una inmobiliaria que ha cerrado el estado de alarma dice mi CENAE no se encuentra en la lista como puedo justificar mi reducción de facturación si únicamente he reportado pérdidas desde mi alta se ha reportado pérdidas desde el alta y no y no ha tenido reducción de ingresos porque no ha tenido pues lo va a tener muy complicado la verdad tal como está redactada la normativa difícil lo va a tener puede probar a a a a tramitar la la petición pero claro seguramente seguramente le pedirán esa documentación que sea que sea indicado por parte de la edición de ordenación de la suerte social y en todo caso de que no la aportará pues evidentemente me imagino que se le reclamaría esa prestación difícil yo creo que no va a poder Otro participante nos pregunta nos dice que ha solicitado la prestación por reducción de facturación por mail y dice ¿debo presentar lo mismo vía web? No, no en principio lo que esté presentado por mail y que esté correctamente recibido y procesado se tramitará y se procesará y se procesará de forma de forma de forma manual pero pero igual que si es recibido vía web en principio lo que lo que como les he comentado que el primer periodo de pago va a ser ahora a mediados del mes de el mes de abril la semana la semana que viene está previsto que haya una comunicación masiva por parte de las mutuas en esa fecha de pago de que la prestación está reconocida es decir si lo hemos tramitado pues es es razonable esperar que en este en este periodo de próximos días sobre todo semana que viene recibamos alguna comunicación indicando pues que la prestación está reconocida y se abonará y se abonará y más máximes si hemos indicado pues algún e-mail o algún teléfono de contacto al que nos puedan avisar una persona nos pregunta que tiene el CNAE nos dice que tiene el CNAE 4110 de gestión inmobiliaria dice que he solicitado la prestación por cese de actividad estoy incluido o tengo que solicitarla por reducción de ingresos el 4110 está incluido ese se puede solicitar por fuerza mayor preguntas también una persona que dice que es autónoma y actualmente estoy pagando la cuota de autónoma reducida por emprendedora que son los dos primeros años si ceso el autónomo cuando reinicie mi actividad seguiré disfrutando de la tarifa plana hasta consumir todos los meses que me quedan por lo que sabemos nosotros sí continuaría continuaría como si no como si no hubiera habido ese periodo de tiempo digamos de prestación suspendida nos preguntan también al respecto de lo que ya ha respondido Guillermo del listado de los CNAES que no ha podido ir no ha podido estar atento de dónde poder verlos el listado que yo sepa no está publicado en ningún sitio es un documento que nos han facilitado un documento que es un éxito al final no es que sea ningún documento oficial yo lo que puedo hacer es facilitaroslo a través de la cámara para que bueno tengáis esa referencia pero no no creo que esté publicada en ningún sitio lo publicado es el real decreto con los anexos y con con el listado de actividades y ya digo que es un tema que genera mucha controversia porque porque hay CNAES que están incluidos y otros que no y son muy similares y los negocios están pues prácticamente todos todos cerrados uno tiene que ir por una vía y otro por otra lamentablemente me preguntan también o me reinciden una pregunta que se referían a si preguntan que si el plazo límite para aplazar las cuotas es el día de abril plazo límite para aplazar las cuotas hablo de cuotas de autónomo a la tesorería bueno es un tema que se excede un poco del tema de la presentación pero en cualquier caso en estos boletines red que ya les digo que se que publican que publica la tesorería y que son fácilmente accesibles a través de su página web tienen toda la información sobre esos aplazamientos de de cuotas y fechas para ejercerlos nos hacen una pregunta y nos dicen que si las prestaciones no las tramita un gestor ¿qué resguardo debemos tener de que la solicitud de prestación se realizó correctamente y que está o no está aprobada? bueno ya les digo que de todas las solicitudes presentadas recibirán alguna comunicación o bien en el sentido de que deben corregirla o bien de que de que está reconocida y en su caso luego posteriormente abonada lo que les pedimos es un poco de paciencia porque porque estamos todavía en fase de introducción en fase de registro y las comunicaciones pues depende de cada entidad pues en nuestro caso por ejemplo las centralizaremos ahora la semana que viene en cualquier caso tanto si está denegada como está reconocida pero en cualquier caso todos los que presenten esa reclamación perdón esa prestación van a tener una respuesta indicando si se les concede o no y esperamos que sea ya les digo pues durante la semana que viene va a mucho tardar la siguiente también escriben si estaría tiempo de cambiar mi CENAE para que quede incluido en la lista y pedirle ayuda por afectación pues cambiar el CENAE yo creo que siempre se puede hacer lo que sucede es que la mutua tiene el registro del CENAE en el momento del hecho causante en este caso es 14 de marzo yo creo que generará dificultades posteriores de aceptación ese cambio a posteriori yo no lo recomendaría si no está incluido el CENAE pues creo que hay que ir por otra vía por la vía de las perdidas simplemente el pago de la prestación es el mismo la cuantía es la misma lo único es que bueno pues que tendríamos que eventualmente puede demostrar esa reducción de facturación por medio de los medios que hemos expuesto el epígrafe 861 y el CENAE 4333 nos pregunta si está incluido como actividad suspendida el 4333 no y el el 8 ¿cuál era? 861 8 perdón pone la pregunta el epígrafe 861 no tampoco tampoco está incluido leo otra pregunta Guillermo mi actividad dice un participante dentro del listado del CENAE ha quedado no solo suspendida en el estado de alarma sino que mi actividad dentro de la producción audiovisual y el programa cultural ha quedado totalmente cancelada hasta otoño solo tengo un mes de prestación dentro del marco de estado de alarma como un cauzo mi autónomo bueno en principio tendría derecho a este mes de prestación si se prorroga el estado de alarma como parece que se prorroga hasta el último día del mes en que finalice y a partir de esa finalización pues si hay un motivo de fuerza mayor como si es este caso que es el contrato que tiene con su con su productor audiovisual pues ha sido cancelado pues sí que podría solicitar el cese de actividad tradicional el normal que pues también da derecho a esa prestación del 70% durante creo que son dos meses por cada año cotizado más o menos preguntan también si el CNAE 4616 está incluido y cuál es la fecha límite para presentar la solicitud por reducción de facturación vale 4616 aquí no consta tampoco y la fecha límite para presentar da igual si es por fuerza mayor o por reducción de facturación en este momento es el último día del mes siguiente al fin del estado de alarma es decir en este momento es 31 de mayo si el estado de alarma ya les digo se prorroga por hasta el mes de mayo hasta el día 2 3 o 4 de mayo pues el plazo aumentaría hasta el 30 de junio de 2000 y por último Guillermo vuelven a hacer una pregunta refiriéndose al CNAE 6831 de agentes de la propiedad inmobiliaria si está incluido 6831 6831 no al principio no está incluido preguntan también al referirnos a que se puede acudir al CES de actividad ordinaria lo es solo si se ha cotizado por ese concepto si lo que sucede es que desde el 1 de enero de 2019 todos los autónomos me imagino que lo saben ustedes tienen incluido con con la cuota que ustedes paguen el accidente de trabajo y la y el CES de actividad eso es desde el 1 de enero de 2019 es obligatorio en casi todos los supuestos prácticamente del 99,9% de los casos entonces pues todos ustedes si están de alta el 1 de enero de 2019 tienen desde ese momento un año entero cotizado y de 2020 pues tienen cotizado pues una pequeña parte es decir si ahora todo el mundo tiene la cotización del CES de actividad ya incluida en la cuota de autónomo que abona cada mes si nos dicen que los que trabajan con niños pequeños si nos vemos obligados a volver hasta septiembre tendríamos que cesar la actividad hasta septiembre también trabajan con niños pequeños se refiere a guarderías o yo me imagino que sí Guillermo claro bueno a ver en estos casos yo entiendo que pueden hacer uso de esta prestación extraordinaria y posteriormente pues si el periodo lectivo ha finalizado porque el gobierno así lo decreta y no hay retorno a clases pues sería un motivo de fuerza de fuerza mayor para poder solicitar la prestación por CES de actividad tradicional la normal la que debería de hecho a dos meses de de prestación por cada por cada año cotizado muy bien pues muchísimas gracias veo que por el momento no hay más preguntas damos por finalizada esta jornada agradeciendo a todos ustedes su participación y les animamos a que cualquier otra pregunta que les quede pendiente cualquier comentario que nos quieran hacer llegar hasta la Cámara de Comercio pueden hacerlo por el mail empresa arroba cambramallorca.com les estamos proyectando ahora mismo los próximos webinars que estamos programando en la Cámara para que puedan inscribirse nada más la Cámara de Comercio de Mallorca queda a su entera disposición desde la dirección que están viendo en en el chat empresa arroba cambramallorca.com desde la página web www.cambramallorca.com desde nuestros teléfonos con atención de 9 a 2 971 710188 y muchísimas gracias Guillermo muchísimas gracias a S.P. y yo por vuestro tiempo gracias gracias no Bien. Gracias. Gracias.